Hola amores, bienvenidos un día más a mi canal y hoy vamos con SoulPlanet Vale chicas y chicas, pues hoy estamos con SoulPlanet, nuestro sol se va a llamar Soema, vale, de Soema Pues se le quita la G, Soema, vale Y vamos a empezar con el primer día, vale, porque el sol, o sea, ahora mismo pues no hay sol, vale Solo está la entrada y no tenemos ni visitantes ni nada, vale Así que vamos a empezar con lo primerísimo que es crear las instalaciones, no de los animales, lo siento mucho Sino una cosa bastante aburridita que es crear las instalaciones, aquí está, de los cuidadores, vale Esta parte pues es un poquito más tediosa, vale, pero lo vamos a hacer súper rápido Ya veréis, lo ponemos en cuadradito así, anchura un poquito más grande, vale Y mi idea es que sea una zona subterránea, vale, tipo así Vale, ahora, la cosa es Mmm, instalaciones Eh, servicio este Primero tenemos que poner cositas chiquitas porque tenemos dinero limitado, vale Así que vamos a poner cosas pequeñitas Eh, que más, que más, que más, está todo Sí, yo creo que sí que está todo Vale Ahora, una vez que todo está subterráneo, no sé si está lo suficientemente profundo A ver, voy a darle, a ver Vamos a ver la, la burbuja, ahí está ¿Veis esta burbuja que le sale? Vale, yo creo que sí Eh, uy, este no, este Este es muy grande Y este también No me digas que necesita más profundidad Lo de salud Perfecto Me lo llevo aquí arriba Eh, vamos a quitar el caminito este Que me estorba Perfecto Y vamos a darle un poquito más de profundidad Cuatro metros más para abajo O cuatro o cinco Ahí De esta herramienta, carajo Así, meto la cueva para adentro Y se queda súper cueva Mirad que bonita, eh Ahí ¡Hala! Y súper cueva Bueno Que no podemos estar todos los días haciendo la cueva esta Eh Vamos a volverlo O sea, que vamos a mover este Que era por aquí, más o menos Perfecto Y ahora quiero seleccionarlo todo Ahí Y moverlo otro vez abajo A ver, por aquí Vale, ahora sí A ver, el caminito Ahora el problema está en esto A ver, ahí Perfecto Ahora quiere este caminito Este también Eh Este también necesita caminito Perfecto Otro caminito Y otro caminito Vale, y ahora para llegar aquí Mi idea es Hacer como dos entradas ¿Vale? A ver Sé que he dejado aquí mucho espacio Pero bueno A lo mejor más adelante Me hace falta más edificio ¿Vale? La idea es que esté bien lejos De la entrada ¿No? Porque ahora esto va a ser un camino por aquí Aquí va a haber un hábitat ¿Vale? Entonces Vamos a probar una cosa Mientras Hacer túnel Vale Eh ¿Por qué se me pone la La valla? Vamos a seguir un poquito más para acá Ahí Y ahora hacer túnel Y quiero ir para arriba Perfecto Vamos, vamos Bien Escalerita 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 Que sale Ya Que sale Vale Ahora quitamos la opción de hacer túnel Eh Quitamos la opción de estar la curva esta A ver si Lo ponemos así en bajito Vale Más o menos puede valer Ya tenemos aquí el primer túnel Vale Y ahora ¿Qué hacemos con esto? Terreno Eh Allanamos Pero por aquí arriba ¿Vale? Así Y lo tapamos todo Y esto ya no se ve Los visitantes no saben que está aquí Esto Ala La verdad es que a lo mejor Porque si no No quiere estar muy pendiente De construirle cosas A los Cuidadores y demás Hombre Si tiene ganas de construirle Pues sí Pero si solo te quiere dedicar A los visitantes Y a los animales Como yo quiero hasta ahora mismo Pues Los cuidadores Van a estar bajo tierra Ahí está su tunecito Vale Importante ahora El camino este De los visitantes Vamos a hacerlo bonito A ver Grande No Más grande No se puede hacer Venga Ahora sí Me deja hacer Lo más grande Vale Caminito para acá Yo creo que así Está muy bonito Ahora vamos a mirarlo Porque es que tengo en mente Unas cositas ¿Veis? Así Yo creo que este camino Está estupendo Ahora quiero hacerle aquí Un rectángulo Creo que voy a coger también Este por aquí Perfecto Vale Qué bonito Qué bonito Y solo estamos haciendo Ahora mismo un cuadrado ¿Vale? Ahora vamos a hacer La primera El primer bioma ¿Vale? O el primer hábitat El de este más barato Yo creo que es la de esta ¿No? Sí La maderita Vale Vamos a pinchar Desde aquí A ver un segundín Me dejará Vale Perfecto Me deja Uy Justito Justito A ver Ahí Pero yo lo que quiero Es verdad Yo lo que quiero hacerle Es circulito Vale Poner esto Circular No 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 Ahora Esto Es rectángulo Que donde los visitantes Se van a asomar ¿Vale? Y ahora por aquí Le ponemos la curva Que no sé por qué No me deja ponerle curva ahora Ahí Perfecto Ahora quitamos esa curva Volvemos a ponerle aquí Perfecto Ahora ponemos esto más chiquito Que no queremos que sea tan grande eso Ahí Y ahora este igual Y ahora caemos otra curva Como la otra La ponemos grande así Vale Este está bien Y este está bien Vale Y ahora para que los Los cuidadores Y eso entre más rápido Pues le vamos a poner la puerta Por aquí Por aquí en medio Vale Ahora seleccionamos todo el hábitat Edita hábitat Seleccionamos todo el hábitat Bajamos esto Perfecto Le vamos a poner el nombre del hábitat Porque este ya lo tengo pensado ¿Vale? Este va a ser de los flamencos Los flamenquitos Vamos a tener En primer lugar flamenquitos Vale Y ahora vamos a crearle el hábitat Me quedan cuatro Cuatro mil de dinero Bueno puedo pedir un préstamo Al show ¿Vale? Vamos a hacer terreno Es un din Y vamos a hacerle una charquita A nuestro flamenquito ¿Vale? Primero así ¿Vale? Y como tenemos abajo Las instalaciones Pues nos queremos Comernos más Vale Pues lo ponemos Oye pues Aquí en medio Espérate Esta islita me ha gustado Mira que bonito Se queda la islita Perfecta Vamos a ponerle Esto más Suavecito Para que puedan pasar Los flamenquitos A ver Me dejará poner agua aquí Sí Qué bonito Qué bonito Se me ha quedado La flamenquita Esto está bien A lo mejor aquí Necesita un poco más De tierra Para que el cuidado Pueda ponerle la comida Y el agua Ahora vamos a quitarle el agua Vamos a poner Un poquito más llanito Esto Si no el cuidado No le va a poder poner La cosa Ahí Vale Ya está Vamos a solzar Un poquito Y aquí Aquí en medio Va a tener la casita Donde van a dormir Vale Vamos a ponerle Agua Qué bonito Qué bonito Eh Qué más Ahora también le quería poner Mmm Una Con una fuentecita Y que puede ser Nada Vale Vamos a quitar Otra vez el agua Una fuentecita Quería ponerle Por aquí Ahí Vamos a llanar Un poquito Que pueda nadar Nuestro flamenquito Ahí Suavizamos Que puedan pasar Por todos lados Vale Comprobamos el agua Ve Yo creo que aquí A ver Yo creo que aquí Ya puede nadar Tengo yo esa intuición Vale Esto está así Muy bonito Vale Hay que comprar Mmm Es de esto Personal Importante Eh Vamos a ponerlo Por aquí Conserje Eh Un cuidador Además de hacer caso El juego Un mecánico Un guardia de seguridad Para evitar La gamba errada Eh Un vendedor No Y veterinario Vale Perfecto Se me olvida Hacerle una cosita Importante Un caminito Aquí Provisionado Para que Este Persona Pues si no Me va a decir Que no puede ir De un sitio A otro Así que No nos interesa Eso Este Este Lo subo No tanto Que quiero más Con la cuesta Así Ahora lo bajo aquí Un poquito Y ya veis Ya si me deja unirlo Yo no sé Por qué En la zona No me deja Unir la puerta Directamente recto Pero bueno Tengo que hacer Esta cosa extraña Y necesito Otro camino Madre mía Eh Vamos a hacer Otro caminito Por aquí Vamos a subirlo Vale Este va a ser Super provisional ¿Vale? Porque es que Si no No va a poder Pasar por aquí Por todo esto Ahí No Necesita Otro más Ay Que feo Se queda No me gusta Vamos a ver Voy a ponerlo Por aquí Ya está Así mismo Vale Ahora Flamenquitos Necesitamos Flamenquitos Vamos a rescatar Flamenquitos Eh De cualquier sitio ¿Vale? Porque suele haber Flamenquitos Pues de Incautados De la aduana O Que son Habían sido Mascotas Previamente ¿Vale? Creo que voy a comprar Los cuatro ¿Vale? A Sabina Mira Esta es Encautada De la aduana Esta la vamos a rescatar Esta también Encautada De la aduana Este La han creado En un show ¿Vale? Y la han puesto Ahí como Para Intercambiarnos Y este es Rescatado De algún sitio ¿Vale? Así que Vamos a adoptarlo Todo Nuestro flamenquito Aquí Adoptar Adoptar Y adoptar ¿Vale? Y ahora Para evitar enfermedades Y cosas de esas Los enviamos al show Y los enviamos Aquí Al edificio De cuarentena Pequeño Y va el personal Aquí ¿No? Debería de ir Ahí va Menos más Ahí van los dos Eh Ya me estaba yo Asustando y preocupando Vamos a poner Habitat Lamenco Vamos a ponerle Primero las cosas ¿Vale? Lamenco Porque si no Luego me vuelvo loca Poniéndole piedra Y planta Y cosas Y luego Eso me ha olvidado Lo importante Vamos a ponerle Una Castita Tipo Así Oye Si le ponemos ¿Vale? Así Tipo Como Así Mira que bonita Vamos a pegársela Más Oye Que bonita Que bonita Me encanta Me encanta Vamos a ponerle Camita Para que puedan dormir Aquí dentro Aquí Ahí me están saliendo Notificaciones Ya me están poniendo nerviosa Porque no se que dice Vale Que bonito Que bonito Me encanta Perfecto Ahora hay que ponerle Comidita Vamos a ver primero Como van Nuestros animales Un poco efectivo Cuarentena llena A ver Yo quiero ver Mis animales En cuarentena Como van Cuarentena Está llena Vale Está en revisión Los cuatro Todavía no hay Ninguna enfermedad Eso es bueno Ya mismo me dirá Alguno Que lo podemos Traer para acá Mientras tanto Vamos a seguir poniéndole Cosita Comidita Importante Comida Comedero grande Que coman Que coman Queremos Flamenquitos felices Y saludables Aquí ¿Dónde me deja? Ahí me deja ponerlo Perfecto No se queda flotando No, no Comida Agua tiene Y ahora juguetitos 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 Vamos a ponerle Este por aquí Súper bonito Vamos a ponerle Un Un periquito De estos Que le encantaría yo Vale Y ahora vamos a ponerle Este Que era lo que yo Quería hacerle aquí Una fuentecita A ver para donde cae el agua Creo que cae para acá Pero en vez de tan alta Se la vamos a bajar A la altura De los flamenquitos A ver si me deja Mira que bonito Por favor Vamos a subirse Un poquito más Creo que está Demasiado bajita Ahí Perfecto Y ahora esto Le vamos a hacer Una cosa bonita Tengo dinero Espérate Vamos a ver si Los flamenquitos Tenían por aquí Eh Están bien A ver Vale Están todos bien Menos uno Uno sigue en cuarentena Ay uno tiene un miro El animal está enfermo ¿Dónde está el animal? Vamos a ir a verlo Espérate Espérate ¿Dónde está el veterinario? Hola veterinario Veterinario Aquí está Aquí está Vale Vale Ahora se lleva el animalito Ahí va Ahí va Verás que gracioso Es que me encanta Verlo aquí Mira el flamenquito Es mi flamenquito Que se ha puesto malito Pobrecito mío Y ya Pues ya lo empieza A curar ¿No? A revisar A ver qué le pasa Mira qué gracioso Mira qué cosa más buena Por favor Me encanta ¿Eh? Me encanta A la mano tendrá que poner Una lamparita O luz aquí ¿No? Que está muy oscuro Y quitarle la hierba Porque no sé Por qué hay tanta hierba aquí Vamos a pintar Un poco el terreno Con Tierra Ahí perfecto Bueno pues mientras dejamos Al veterinario Ahí vale Vamos a seleccionar Los animales Que están sanos Ya vale Ahí No Para arriba Ahora esto hay que darle A la E Era así A la E Porque si no Cuesta un trabajo subir Ya está Y lo vamos a mover Aquí a nuestro hábitat A ver qué pasa Mientras se mueve Mira ya vienen los visitantes Vamos a ponerle Instalación a los visitantes Para que estén bien informados Le vamos a poner aquí El de este de información Se lo vamos a bajar un poquito Que está muy alto Ahí Le vamos a poner un altamado De estos grandes No sé si ponérselo ahí O ponérselo por aquí No Esto está muy raro Aquí Vamos a subírselo un poquito Ahí Perfecto Yo creo que ahí queda De maravilla Vale Y ponemos que son Los flamencos A todavía no Porque no han llegado Los flamenquitos A ver si llegan ya Los flamenquitos Mira por ahí viene El primer flamenquito Viene el primer flamenquito Ay que bien Que ilusión me hace Ahí llega Y ahí viene El segundo flamenquito Ah Tenemos flamenquito A ver Vamos Vamos Queremos verlo Ay Nuestro primer flamenquito Ha llegado Ávida Ha llegado Ávida Y este ¿Quién es? ¿Quién ha llegado ahora? A ver Moverse por favor Han llegado La tierra Vale Machito y Hembra Ya está dado suerte Mira mira Se va corriendo Para allá Que contento está De su nuevo hábitat Me encanta Ahí se queda Pincha Y ahora tendrán Que venir El otro ¿No? El que está enfermito Tenemos que mirarlo A ver cuando sale De la cuarentena Vale chicos Vamos a llamar Aquí al cuidado Porque se ha ido El cuidado Se me ha hecho Les de comer Y sin nada Así que Cuidado muy raro Vamos a ponerle aquí Ay se nos ha olvidado La una Ay que se me olvida Por favor Que nos quedamos sin dinero Necesitamos dinerito Vale La una De donaciones Una aquí Otra aquí Y vamos a ponerle Pues otra Por aquí en medio Vale Ay Ala Y aquí vamos a ponerle Que son los flamencos Perfecto Y aquí al altavoz También Que son los flamencos Y Para que se enteren bien Le vamos a poner Esto Súper grande Ay Ala Que se enteren todo el mundo Que son los flamencos Perfecto Mira ya vino El tercer flamenquito Que ilusión ¿Dónde está el flamenquito Enfermo? Cuarentena Hay uno en cuarentena A ver Mira ya está también Para trasladarlo Así que lo vamos a trasladar Y aquí Que tendrá los cuatro Viviendo feliz Vale Que bonito Que bonito Vamos a ponerle Estos bonitos Vamos a mirar Primero Que hábitat tienen Eh Hacia Europa África Vamos a ponerlo Continente Asia Europa África Y luego Acuático Tropical Templado Y pradera Eh Bioma Acuático Pradera Templado Y tropical Perfecto Vamos a ponerle Cositas Aunque no tengo Mucho dinero Tengo que tener Cuidado con eso Eh Pero sobre todo Mira Yo quiero ponerle Junco Porque una charca Sin Junco No es Yo creo que Termino antes Poniéndolo aquí Ah No se llama Junco Pues yo Toda la vida La llaman Junco Aquí está La Junco Ah Totora Se llama Totora Vale Bueno Puedo Junquito La vamos a poner Por aquí Alguno va por aquí Porque tampoco Quiero poner mucho Porque más adelante Toda esta valla La voy a convertir En piedra ¿Vale? No va a ser Vaya sin De De Coma Esto Entonces No quiero Ponerle tampoco Mucho Por aquí Aunque sea Mira nuestros Flamingos que están Nadando Ahí Qué gracioso Vamos a ponerle Alguno más Por aquí Vale Planta Acuática Que también le gusta La plantita Acuática Esta El problemilla Que tiene Es que viene Muy para abajo Y hay que subirse Ay Ay Qué bonito Por favor Se me va a quedar Esto Ahí Vamos a ponerle Otro Vamos a ponerle Por aquí Por aquí Vamos a ponerle Más Bastante Este por ejemplo Este más grande Más por allí Perfecto Qué bonito Se ha quedado Nuestro Nuestro De este De los flamenquitos Lo que no sé Si van a entrar Aquí a la casita Yo espero que sí Que entren en la casita Y no sé Si necesitan Más hierba Más hierba El espacio Más o menos Está bien Refugio También le gusta Terreno Va estupendo Y a ver Tengo algo más Para ponerle Mira que hay Un arbusto Es que Arbusto Como a una charca Yo prefiero Ponerle Esto Esto Si me gusta Vaya Sin tapa Un poco Colocar la puerta Y no se ve Tanto Vale Ahí Y ahora Para que tenga Un poquito Más de intimidad Porque a veces Se pueden estresar De haber tanta gente Le vamos a poner Muchos juncos aquí Y otros tantos Por aquí Vale Yo creo que Ahora está Perfecto Vamos a ponerle Uno aquí Así Como que no quiere La cosa Y alguno más Por aquí Detrás Así Que se nos ha hecho De noche Voy a tener Que darle A la linterna Ahí está La linterna Mira Que mono Nuestro flamenquito Por favor Que cosa más mona Me encanta Le tengo que poner Papelera A los visitantes Que si no Son muy guarratas Vale Y tiran Todas las cosas Al suelo Papelera Vamos a ponerle Una aquí Otra aquí Otra Pues por aquí Aquí a la del Este Vamos a ponerle Dos Acá ahora mismo No tengo tiendas Pero bueno A ver Que se haga Un poco más de día Vale chicos Ya es de día Y está cayendo Un buen chaparrón Pero vamos a seguir Con nuestra instalación Vale Para terminarla Vamos a quitar Todo lo que Los países Porque si no No me salen Las rocas Que quiero Roca Quiero estas Y ahora le vamos a hacer Algo guapo Vale Vamos a ponerle A ver Esta Y ahora la doblamos Vale Que bonito Se va a quedar Esto no sé Por qué se ha quedado Tan hecho Para adelante Veis Porque mi idea Es que Esto Se queda así Y lo visitante Lo vea Pero no se vayan Los flamencitos Entonces Esto Lo vamos a bajar Más para acá Lo vamos a poner Más para acá Yo creo que ahí Está perfecto Vamos a duplicarlo Ahí Perfecto Ahora vamos a duplicar Más por aquí Ahí Creo que ahí está Tormenta Vale Vale Y ahora veréis Que gracioso Ahora enseñalo Lo que es todo En la vida ¿No? Bueno He señalado Esa parte Que es justamente La que quiero Y ahora lo pongo Transparente Es una maravilla ¿Vale? Lo he puesto Transparente Ya no se ve La valla Solo se ve aquí La roca Y bueno Y aquí le podemos Poner un jardincito Más adelante Estas rocas Creo que se han quedado Muy para arriba Vamos a enseñarlas Porque tan para arriba Como que no se ve bonito A ver Aquí también Vale Ahora lo seleccionamos Y lo ponemos Un poquito más para abajo Yuruba Y ya se ve precioso Mira que bonito ¿Eh? Que bonito Por favor Me encanta Me encanta Vale Necesito más roca Ahora para todo el perímetro Porque por ahí Se nos puede escapar Los flamencitos Vamos a ponerle Esta por aquí A ver Me dejarán No me dejarán Vamos a enseñar Nos vemos Nos vemos Tenemos Será Qué preciosidad, en serio. Ahora, vamos a seleccionar todo el hábitat. Evitar. Todo. La ponemos invisible. Ahora sí, mirad qué bonito. Qué bonito. Vamos a quitar esto que no se vea. Ahora sí, parece una charquita auténtica. Esto es lo único que me queda por cambiar. Lo vamos a cambiar ahora mismo, ¿vale? Y ya terminamos con los flamenquitos. A menos de ponerlos bonitos, vamos a poner madera. Abajo, aquí creo que es este. Sí, o este. Mira, este es precioso, me encanta. Vale, vamos a girarlo. Lo situamos bien. Vamos a girarlo un poquito más, que se ve un poco extraño. Ahí. ¿Se queda todo bien cubierto? Sí, yo creo que sí. Vale, pon la copia y arrastra. Vale, qué bonito, ¿eh? Y parece que los chorritos salen de aquí, del propio tronco. Es una maravilla, ¿eh? Ahí. Perfecto. Ahora quitamos este. Ponemos otro así. A ver, vamos a darle a la X, a bajarlo para abajo. A ver, a ver. Vamos a situarlo más bonito ahí. Yo creo que ahí queda perfecto, ¿eh? Si nos subimos un poquito, ahí, perfecto. Ahora sí. Yo creo que ahí va a dar pego. Lo bajamos. Y ahora copiamos y hacemos lo mismo en el otro lado. Aquí. Y por arriba. Esta queda un poquito extraño. Vamos a seleccionarlo. Ahí. Ahora sí. Qué bonito, por favor. A ver, está lloviendo. Hay que esperar que se vuelva a poner eso. Mirad, chicos y chicas. Qué bonito se ha quedado en la habitación de nuestro flamenquito. Vamos a darle a este que está aquí arriba, a camarita. Chicusa más bonita, por favor. ¿Qué es eso que se oye tan raro? Ah, el aspirador de ese. Oye, la comida esa está sucia. ¿Por qué no la limpia? Yo creo que se ha quedado pillado. A ver, un segundo. A ver, señor limpiador. ¿Qué te pasa? A ver, se ha quedado súper pillado. Además, por haberle puesto una roca aquí cerca. A ver. No. Ahora vamos a darle que limpia esto, porque esto no puede ser. O sea, está aquí atacado. Solicita cuidado. Ahora. Que me está abriendo nervioso ya sea hombre. Bueno. Mirad qué cosa más bonita, por favor. Qué cosa más bonita de flamenquitos tenemos. Uy, me lo como mi flamenquito. Y lo hemos rescatado de la aduana, ¿vale? Había dos o tres de la aduana. Uno de un zoo. Y el otro rescatado, pues, de algún otro sitio. O sea, además sería de algún... De algún cazador furtivo o algo. Y ahora le hemos dado un nuevo hogar, un nuevo hábitat. Que sean felices ellos. De hecho, son muy felices. Qué cosa más bonita. Y nos podemos acercar más. Mirad qué bonito. ¿Cómo puedes ser tan guapo? Este flamenco, por favor. Mira, y mirad cómo nada. Una cosa más bonita. Creo que más a la... A la duchita esta, ¿no? Qué cosita más mona. Mirad qué. Vamos a darle a qué. Ay, que se ha ido a la casita. Yo estaba preocupada porque digo, además la casita no la uso. Mira, sí, la está usando la casita. Está usando su casita. Me encanta. Qué cosa más mona, por favor. Y mirad, duerme hasta con la ojita cerrada. O sea, es un pedazo de huevo. Mirad qué detalle tiene en todo, ¿eh? Uy, que se ha despertado. Uy, que se va, que se va. Ah, que la han hecho de comer. Por eso viene. Mira cómo vienen todos a comer. Qué fuerte. Todos comiendo. Y el otro, el otro se ha quedado por allí nadando. Qué gracioso. Oye, pues como no venga el otro se va a quedar sin comer. Ahora viene. Que a estos tres se los van a comer todos. Bueno, chicos y chicas. Espero que os haya gustado mucho el hábitat de nuestros flamenquitos. Estos son los primeros animales que tenemos, ¿vale? Y es, bueno, la primera cosa que tenemos en el zoo. Y además también, pues, las instalaciones de los, de estos, de los, a ver si me sale. Del personal del zoo, ¿vale? Que está ahí debajo. Ya veremos cómo le ponemos esto más bonito. Pero bueno, de momento se va a quedar ahí. Y esto, pues, obviamente, más adelante lo quitaré. Porque ese camino no me interesa ahí. Porque, a ver, el camino este, mi idea es que vaya para allá y para allá. Para que los visitantes puedan dar manos. Y ya este camino, pues, ya enlazarlo por aquí. No por aquí. Pero bueno, de momento lo que tenemos, ¿vale? Y no va más el zoo, ¿vale? Más que con los flamenquitos. Tenemos ya 11.000. O sea, es una pasada solo con los flamencos, ¿vale? Los flamenquitos que hemos rescatado. Que son súper monos. No me extraña que ganen tanto dinero más que con los flamencos. O sea, que son una monería. Mira. Mira toda la gente mirándolo. Bueno, y aquí le pondremos algún jardincito o algo súper mono. Qué bonito. En serio. O sea, va a quedar súper bonito. Pues nada, chicos y chicas. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado mucho el hábitat de hoy que hemos hecho. Y el inicio del zoo, ¿vale? Tenía muchas ganas ya de hacer este vídeo. Y nada, seguiremos por los siguientes días. Ha sido más cositas en el zoo. Chao, amores. 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 y 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